El presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Eduardo Almeida, manifestó que Honduras no contará con un clima de inversión mientras no haya un cambio de gobierno en el país, opinión compartida por otros sectores. Entonces, con este periodo, que es un periodo de cambio y de elecciones, que es un periodo de incertidumbre, nosotros pensamos que no es una buena decisión continuar el proceso. Por tanto, como comenté antes, nosotros estamos congelando la asistencia técnica para estructuración de la concesión hasta que llegue el nuevo gobierno en febrero del próximo año. Por su parte, la miembro fundadora de Red, Julieta Castellanos, manifestó que Honduras carece de estabilidad política, lo que ahuyenta la inversión de la economía nacional. El objetivo de la inversión nacional y extranjera no es la beneficencia, es obtener ganancias. Y para eso requieren de un país que tenga mano de obra capacitada, donde haya seguridad física, con índices bajos de violencia, que haya seguridad jurídica y también estabilidad política. Un país que no reúne estas condiciones, ellos se van sencillamente a otro país. Además de la inestabilidad política, se suman otros factores. Así lo aseguró el economista del Foro Social de la Deuda Externa, FOSD, Obed García. Se observa una incertidumbre bastante crítica acerca de cómo se van a desarrollar las elecciones en el mes de noviembre, producto de los atrasos que se han observado en el cronograma electoral, en las contrataciones de los elementos necesarios para el proceso y también en los presupuestos que se han aprobado en esta línea. Lo otro también es el incremento de la violencia en el proceso electoral, como lo ha demostrado el IUPAS recientemente, que también tiene algún nivel de incidencia. Finalmente, también aquí hay elementos de fondo que no se están observando y es, por ejemplo, el tema de la reducción de los capitales que han ingresado en el país. El experto en economía, Freddy Tejada, asegura que Honduras está ávido de inversión, sin importar las circunstancias de país. No es una razón las elecciones como para detener, digamos, el trabajo del gobierno, ni de nadie, ni de la empresa privada, en función de atraer más las inversiones. Lo que hay que más bien es fortalecer aquellos aspectos que tratar de generar certidumbre. En este caso, el gobierno, que es el que debía de generar certidumbre para los inversionistas, es el que más genera incertidumbre a través de sus organismos, como el CNE, como el RNP, los organismos electorales, que son los que debían de generar una certeza, una seguridad, para que el inversionista vea que todo está funcionando de manera correcta en Honduras. Para la expresidenta del Colegio de Economistas de Honduras, la economía nacional desde hace años está sustentada por las remesas internacionales. La inversión, tanto extranjera como nacional, ha entrado en un proceso de pausa en el país a la espera de cómo se desenvuelve el proceso electoral que se adecina. Recordemos que los inversionistas, tanto por este proceso como por la pandemia, no están realizando inversiones y esto se refleja en el crédito que otorga el sistema financiero al sector privado. Honduras atraviesa un periodo incierto en medio del proceso electoral. Pese a esto, el país está calificado para seguir adquiriendo mayor nivel de endeudamiento. Sin embargo, en el primer trimestre del año, se logró recaudar 477.9 millones de dólares de inversión extranjera directa, según cifras del Banco Central de Honduras. En cámara y edición, Franklin Amaya, para Centro de Noticias GoTV, les informó Mariela Flores.